¿Qué es el rol de los intelectuales? ¿Qué es el clima de opinión con las ideas dominantes en una sociedad y que en definitiva van definiendo el curso de la evolución económica y social en un país? ¿Cómo ves el rol del intelectual en la sociedad y en definitiva cómo lo ves hoy en el contexto de América Latina, de Argentina, que estamos con tantos problemas, de Chile en definitiva también? ¿Qué función le otorgas tú? Porque es un aspecto que es muy despreciado normalmente. No se considera como un agente de poder el intelectual en cierto sentido, se les desprecia en realidad. ¿Tú qué coincides con Hayek, con Mises, que el rol del intelectual finalmente es, incluso Keynes en la teoría general tiene esa reflexión tan notable donde dice que finalmente los políticos son esclavos de economistas o filósofos políticos difuntos? Claro. ¿Cómo lo ves tú eso? Bueno, yo creo que tal vez se puede ilustrar a Axel de la siguiente manera. No me quiero poner peyorativo con los políticos, pero el político básicamente es un cazador de votos. Entonces su discurso está embretado en un plafón, digamos, de un punto de máxima y uno de mínima de libertad. Si un político trotskista usa un discurso más de izquierda y se sale del plafón, más de izquierda que lo que la opinión pública pueda digerir, empieza a perder votos. Entonces, está obligado, tanto el liberal como el trotskista, a mantenerse dentro de esa franja para su discurso. Ahora viene la gran pregunta. ¿De qué diablos depende esa franja, ese punto máximo y ese punto mínimo? Depende del clima de opinión, del clima de ideas. ¿Y de dónde viene el clima de ideas? Empieza habitualmente con un cenáculo, o sea, un grupo muy reducido de pensadores que, como decía John Stuart Mill, todas las ideas nuevas pasan por tres etapas. La ridiculización, la discusión y la adopción. Entonces, todo lo que resulta nuevo, resulta chocante, prima facie para la comunidad. Pero en la medida en que se pueda pasar bien el mensaje, en la medida en que se haga bien el trabajo intelectual, es como si fuera una piedra que se tira en un estanque donde hay círculos concéntricos que van abarcando cada vez zonas más amplias. Cuando llega a los medios de comunicación, cuando un periodista toma la idea, quiere decir que ya está casi en el último círculo. Entonces, el político, si se quiere mantener con el discurso anterior, empieza a perder votos. Tiene que actualizarse. Por eso se dice, y me parece con razón, la era de Gramsci, o la era de Keynes, o la era de Marx. No es que los políticos hayan estudiado los libros de Gramsci, Keynes y Marx. Eventualmente no tienen la menor idea de quiénes son, no saben ni siquiera los títulos de sus obras. Pero están empujados y arrastrados a usar ese discurso si quieren ganar votos. O sea, hay como si fuera, me parece Axel, una función cruzada del político con el intelectual. El político, cuando se sube a una tribuna y va a dar un discurso político, si dice lo que le da la gana y no le importa lo que la audiencia le está pidiendo, está listo como político, está terminado como político. El intelectual, el académico, que sube al estrado y va a dar una clase, si va a investigar lo que los alumnos quieren antes de dar su clase, está perdido. Va a decir cosas independientemente de lo que le reclama la audiencia. Eso que tú decías, Axel, citando a estas tres personas, Friedman, Mises y Hayek, tal vez el que más ha elaborado sobre este punto es Hayek. En un trabajo que yo no sé si está traducido al castellano, creo que sí, The Intellectuals and Socialism, ¿no? Los intelectuales y el socialismo, donde él dice que la función del intelectual es convertir lo que hoy es políticamente imposible en políticamente posible. Y son roles distintos y la gente tiene la ansiedad cuando alguien se expresa bien o está en medios de comunicación o escribe buenos artículos, enseguida es ¿por qué no te presentás como diputado? ¿por qué no eres senador? Y ese es un desperdicio para la humanidad. Son en realidad, son roles distintos. Otra vez, no me quiero poner peyorativo con la función política, me parece que es importante, pero el nudo del asunto está en el área académica y en el área intelectual. Me parece, para poner ejemplos extremos, que hubiera sido casi un crimen para la humanidad que Einstein hubiera sido intendente, ¿no? Digamos, y lo mismo va para Hayek y va para las personas que tú mencionas. Entonces, en el caso de esta fundación que ahora comienza, yo celebro, y son como música para mis oídos, cuando ustedes me decían que no van a hacer asesoramiento legislativo, que no van a consumir energía en gráficos, en cuadros, en indicadores de coyuntura, sino que van a trabajar en los fundamentos, porque esos cuadros, esas estadísticas, esas tareas legislativas son una consecuencia de haber entendido o no los fundamentos. Entonces, a mí me parece, para terminar con esta respuesta, Axel, que uno de los autores que más ha comprendido este tema, desde el lado de la izquierda o del socialismo, es Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, la frase más importante de él es tomen la cultura y la educación y el resto se da por añadidura. Y es exactamente así. Y mis amigos, muchos de mis amigos, que vienen de la fila socialista y que ahora son liberales, cuando les pregunto cuáles eran los autores y la bibliografía que más le atraía, siempre aparece el nombre de Gramsci. Porque no considera que valga la pena perder el tiempo con bombas y metralletas. El tema es de las cejas para arriba, es la materia gris, es influir en el debate de ideas. Y yo creo que el liberalismo clásico está, ya que tú mencionabas la región, esta América Latina, muy atrasado en ese debate. Entonces, lo mejor tal vez que se encuentre, es gente que quiere administrar mejor todas las estructuras degradadas que existen. Y eso no conduce a buen puerto nunca. El concepto de eficiencia, que es tan famoso en los gobiernos que son de corte técnico y no ven más allá, digamos, geográfico de la estadística, no ven el fundamento. Claro, bueno, ahí tienes un punto, Axel, ¿no? El tema de eficiencia en una empresa estatal. Carece de sentido también desde el punto de vista técnico. Porque una empresa estatal, en el momento que se constituye, necesariamente significa alterar la prioridad de la gente. Ya hay un problema inicial, lo demás son por añadidura, son agregados, pero el problema técnico de la mal llamada eficiencia comienza al principio. La gente quería zapatos, zanahorias y cámaras de televisión y en vez tiene, no sé, acero y otra cosa distinta. Se ha alterado la prioridad. Tiene pirámides en vez de leche, digamos, para ponerlo, digamos, en forma... Si el Estado pudiera ser realmente eficiente, como lo es el mercado, el socialismo, la Unión Soviética, habría sido un éxito. Claro. Como pensaba Paul Samuelson, que la Unión Soviética, ¿no? Poco antes de que colapsara la Unión Soviética... Muy poco antes, muy poco. Hablaba maravillas de la Unión Soviética con toda su filosofía keynesiana. Y ese es un muy buen ejemplo. Uno de los profesores más destacados del mainstream, digamos, de lo convencional y de lo habitual en economía, que como tú dices, alabó diez minutos antes de la caída del muro de la vergüenza, el sistema socialista. Porque hay, como explicó Mises, un problema también si tú quieres técnico y es el tema de la imposibilidad de evaluar proyectos y del cálculo y de la contabilidad con precios que se transforman en simples números y que no están reflejando cuáles son las estructuras valorativas de la comunidad. Entonces, no sabes si hay ganancias o si hay pérdidas y estás operando a ciegas. No sabes literalmente si conviene hacer un camino, una carretera de oro o de asfalto. No hay forma de responder si no hay precios. Y decir lo que resulta más desde el punto de vista técnico, lo que resulta mejor desde el punto de vista técnico, no tiene sentido. Porque desde el punto de vista técnico tiene que incorporar cuál es la valorización, o sea, el precio. Ahora, volviendo a propósito de este tema, el rol de los intelectuales y los economistas, sobre todo, que casi tú tienes tantas escuelas y posiciones completamente contradictorias. Unos que dicen a, otros ve y todos reclaman que son verdaderas, en definitiva. Y en este libro, no sé si lo pudiste ver, el de Black Swan de Nassim Tali. Sí, cómo no. Un gran libro, ¿no? Gran libro, gran libro. Muy bien traducido al castellano. Ya, él dice, bueno, lo que explica, a propósito de estas teorías matemáticas de inversión, el portafolio moderno, todas estas cosas, lo que explica el éxito de una teoría, dicen muchas veces el contagio, más que su rigurosidad académica, intelectual. Si uno se va a revisar grandes economistas en el sentido de grandes economistas que han pasado por las mejores universidades del mundo, por el MIT, por Harvard, etc. La cantidad de cosas que han escrito y que han dicho que han resultado ser completamente equivocadas y completamente falsas, sobre todo en el mundo de la economía, ¿a qué le atribuyes tú eso? Es decir, todo el keynesianismo, todo lo que hizo la CEPAL en América Latina, por ejemplo, donde hubo varios investigadores que estudiaron en alguna de las mejores universidades del mundo, no Raúl Previch, que él estudió acá en Argentina, pero hubo varios otros que sí estuvieron en Harvard, que estuvieron en otros lados, en la London School of Economics, y en definitiva estaban completamente equivocados, no habiendo sido personas tontas, sino que eran gente brillante, pero no entendieron el problema ni cómo funcionaba la economía. Igual Oscar Lange, los socialistas, que defendían la economía centralmente planificada, ¿a qué le atribuyes tú eso cuando uno lee a Mises o Hayek y le resulta tan evidente que no puede funcionar el socialismo del keynesianismo? Yo creo, Axel, que hay varios factores ahí, y a lo mejor los que menciono no son los únicos, pero uno es este modelo de competencia perfecta, que uno de los supuestos centrales del modelo de competencia perfecta es el conocimiento perfecto de todos los factores relevantes. Si hay conocimiento perfecto de todos los factores relevantes, no hay tal cosa como empresario, no hay tal cosa como arbitraje, porque al fin y al cabo el empresario está conjeturando que los costos están subvaluados en términos de los precios finales para sacar partida de ese arbitraje. No hay empresario y no hay competencia. Entonces es una contradicción en términos y se sigue enseñando ese modelo, por una parte. Por otra parte, como dice Thomas Sowell, que es un actor, me parece muy, muy fértil, señala que el tema para la planificación no es tener ordenadores con una memoria extraordinaria, porque sencillamente los datos no están disponibles ex ante a la acción del hombre. Y después, yo diría, es el tema de la soberbia, el tema de la arrogancia, el tema de, en lugar de comprender que el conocimiento está fraccionado, está disperso entre millones de personas, piensan que deben concentrar esa información y lo que están concentrando es ignorancia. Yo no sé, tomo un minuto, tú no sé si lo ubicas a John Stossel. Sí. Bueno, John Stossel... Es un programa muy famoso. Tiene un programa en televisión, en Fox, pero esto que voy a decir no lo presentó en Fox, pero está, creo que en YouTube, ¿no? Él dice, imaginémonos un trozo de carne envuelto en papel en una góndola en un supermercado. A partir de ese momento, cerremos los ojos y miremos en regresión para atrás todas las etapas que han tenido lugar. Desde el agrimensor que va a calcular los campos, los alambrados, los postes, nada menos que los postes, que son talas y procesos de forestación y reforestación, que son proyectos que llevan entre 30 y 40 años. Si uno se imagina horizontal y verticalmente la cantidad de empresas de transportes, de cartas de crédito, de bancos, en fin, los alambrados, los caballos, las monturas, las empresas para la montura, las cosechadoras, los fertilizantes. Pero, literalmente, en ese pedacito de carne han colaborado dos millones o tres millones de personas o más, actualmente, o más, sin que nadie esté pensando en ese trozo de carne. Cada uno está pensando en su interés personal y en su segmento. Y esa coordinación entre millones de personas en el spot, digamos, que a veces es conocimiento tácito. Michael Polanyi, otro autor muy interesante, ha elaborado sobre el conocimiento tácito, que todos lo tenemos. Tú y yo seguramente andamos en bicicleta, pero no podemos explicitar todas las leyes físicas que nos permiten. Simplemente andamos. Y mucha gente simplemente hace algo y es una maravilla lo que hace y a lo mejor no lo puede articular ni hacer un paper sobre el tema. Entonces, se dice, no, no se puede dejar a la anarquía del mercado, lo voy a coordinar. Y en ese momento desaparece. El envoltorio desaparece, el tercer carne, y eventualmente desaparece la góndola y el supermercado. Y no hay nada de nada. ¿Por qué? Porque se bloqueó, se cortaron los cables de esa información. Es el ejemplo parecido al del lápiz que tenía Friedman, ¿no? Exactamente, yo lápiz que el origen es Reed, Leonard Reed. Ah, perfecto. Leonard Reed. Friedman y Stigler lo citan de Leonard Reed, el fundador de la Foundation for Economic Education. Sí, esto es algo muy poco entendido y a veces parece contraintuitivo cuando uno habla con estudiantes, con jóvenes, y les explica esto que han asombrado. Es como si nunca hubieran pensado que para que les cede ese teléfono, el iPhone que ellos tienen en su mano hoy día y lo toman como algo normal, algo que está por sentado, no hubieran tenido que ocurrir todas estas transacciones, son millones, actualmente hoy día son millones, tal vez miles de millones de transacciones que fueron necesarias entre personas que no se conocen y que probablemente si se conocieran se odiarían. Y esa es también una de las gracias del mercado que en condiciones de libertad, que es lo que da origen al mercado, permite a estas personas colaborar, a judíos con musulmanes, a católicos con protestantes, a negros con blancos, da lo mismo, como todo el mundo colabora, pacíficamente persiguiendo su interés, que este es algo que ya Adam Smith no de alguna manera... Claro. Bueno, y ahí tienes, Axel, tú mencionaste la palabra contraintuitivo, yo creo que esa es una cosa clave también que pone en desventaja a los economistas que queremos explicar este orden espontáneo, porque tú ves un individuo que pasa por la calle con un Mercedes de lujo y otro con un Fiat chiquito. La primera reacción de mucha gente es porque no dividimos las dos cosas y los dos tienen... Un foro. Y todo lo que está implícito y todas las consecuencias negativas, sobre todo para los que más necesitan de ese razonamiento, cuesta fuerza. Es una ciencia en realidad contraintuitiva porque lo primero que se te ocurre está mal, casi seguro. Y eso viene de otra cuestión, ya que lo mencionamos a Ridd, que a mí me parece muy atractivo, no sé qué te parecerá a ti. Ridd señala, porque hay mucha gente también ansiosa por estas cosas, dice, hay que vender mejor las ideas. Ridd explica, las ideas no se venden. No es un proceso comercial. No es lo mismo que vender desodorantes o dentífricos. ¿Por qué? Si yo te quiero vender un desodorante, yo te voy a explicar cuáles son las ventajas de usar el desodorante. Punto. No necesito que tú sepas cuál es el proceso de producción del desodorante desde el origen. Sin embargo, si te voy a transmitir una idea, el que, a menos que sea un fanático y tome la idea sin hacer ningún análisis, en general lo que se requiere es elaborar y conocer la fundamentación de esa idea. O sea, todo el proceso productivo. Y eso lleva tiempo y cuesta esfuerzo. O sea, contraintuitivo y al mismo tiempo no se vende y que requiere un proceso desde el inicio en todo el proceso de producción hasta el consumo, a diferencia de la venta de un científico, nos pone en una situación de desventaja frente a otros que hacen discursos cortitos, que toman lo contraintuitivo y paran ahí. Que se quedan en la primera... Exactamente. En la superficie. Henry Huxley, lo que se ve y lo que no se ve en economía. Es bastiado originalmente. Es bastiado originalmente y que él lo trata también en su libro Economics in One Lesson. Sí, que es un libro muy recomendable. Muy recomendable. Está en castellano, Economía en la elección. Está disponible incluso en internet, se puede bajar. Yo lo doy mucho a los jóvenes que están interesados en aprender porque para mí la mejor introducción que existe es un libro excelente. Simple a la economía que se ha escrito jamás. Sin irnos a tratados complejos como la acción humana que ya es mucho más avanzada. Pero en ese sentido el rol de los intelectuales vuelve a cobrar digamos una función que es clave que es explicar todas estas cosas y que es a los jóvenes en la universidad o en los medios de comunicación en ciertas partes ir explicando que se requiere un análisis un poco más profundo para entender estos fenómenos que finalmente son los que nos permiten vivir en civilización. Claro. Porque esta libertad esta posibilidad de perseguir nuestros intereses y tener relaciones de intercambio lo que nos permite crear nuestra riqueza y las instituciones que dan origen a la vida civilizada y a la sociedad abierta. Y eso es algo que se entiende muy poco y en día uno pareciera ser quien no se entiende casi en lo absoluto cuando uno ve lo que proponen intelectuales que son de nuevo gente brillante pero que están a la izquierda y que proponen fundamentalmente de nuevo esta planificación central el uso de la fuerza bajo la premisa de este racionalismo arrogante que ellos pueden controlarlo y dirigirlo todos de arriba. Pero es un libro me parece muy necesario para que la gente vea el significado de ese título de acción humana que no es una cuestión de ruido metálico y de curvas y de derivadas e integrales sino algo de la acción humana donde se integran aspectos filosóficos aspectos éticos aspectos jurídicos aspectos humanos y entonces los tecnócratas los economistristas digamos se burlan de esto porque no han sido capaces de captar la esencia de esto y cuando alumnas y alumnos tienen acceso a esto se maravillan con algo nuevo que está fuera de las facultades y fuera de las universidades por eso de nuevo yo quiero subrayar esta fundación que me patrocina hoy que tenga ese objetivo de estudiar de difundir los fundamentos y de producir y generar debates y de análisis de libros suponte a mi me parece un libro anoche estamos hablando de la comida de Dorkin y de Rawls pero hay un libro de Lester Thuro que está traducido al castellano El futuro del capitalismo lo recomiendo mucho por las barbaridades que este individuo dice y tiene el grado máximo en Oxford el grado máximo en Harvard doctor en economía de dos lugares y enseña en MIT y él dice y estoy citando textualmente que el capitalismo se asimila a la esclavitud o sea no entendió nada de lo que está diciendo entonces ¿de qué sirven esos doctorados en Oxford y en Harvard? y viene otra cosa Axel que Thomas Owen lo ha analizado y lo analiza sus memorias el tema que está pasando en algunas en muchas facultades y es que los directores de tesis presionan a los doctorandos para que usen un lenguaje civilino complicado y agreguen modelos que son absolutamente inútiles y yo quiero citar el ejemplo que seguramente tú conoces de estos dos franceses que publicaron un libro con el referato necesario en Social Text uno de los journals más prestigiosos en Estados Unidos y cuando se lo publicaron los dos dijeron que se estaban riendo de la comunidad académica y que querían publicar su propia refutación la presentaron y le dijeron que no tenía altura académica esa refutación entonces lo editaron en un libro que se llama Imposturas Intelectuales editado por Paidós que lo recomiendo mucho para ver los abusos y la cuestión tortuosa antipoperiana digamos que insistía tanto en hablar con sencillez y explicar las cosas de la forma más clara posible de estas cuestiones que tú a veces entras a la biblioteca de alguien que aprecias mucho intelectualmente y le dice me gustaría ver su tesis doctoral y te dice no, no la tesis doctoral no vamos a ver los otros libros que produje porque la tesis doctoral es un fraude lo obligaron en los medios académicos a hacer cosas inaudibles siempre he tenido la sensación de que una gran parte si no la mayor parte de lo que se produce hoy en la ciencia social incluida la economía es prácticamente inútil porque no digamos cae en este problema uno que es extremadamente complejo después un montón de teorías ni hablar de los estudios culturales que son de atones o marxismo el postmodernismo el postmodernismo todas esas cosas que tienen un diagnóstico completamente equivocado a mi juicio de lo que es la realidad como funcionamos los seres humanos y en economía ni hablar una de las cosas que me ha llamado la atención en la última crisis financiera por ejemplo Bernanke a quien se le atribuye ser un gran académico un experto pero Bernanke negó sistemáticamente la burbuja inmobiliaria antes de que ocurriera después dijo que no había problemas con los subprimes o sea si uno a Bernanke lo evaluara no por sus papers sino por los resultados de sus pronósticos sino por los resultados de sus pronósticos y su propia gestión uno tendría que decir que llegar a la conclusión como dijo Nassim Taleb en una entrevista en la revista Reuters que es un charlatán él lo calificó así el autor del cine negro el autor del cine negro lo califica como un charlatán ajá no vi eso y claro es una palabra muy dura yo no sé si iría tan lejos pero da la impresión de que no sabe a pesar de tener todos los doctorados creo que se doctoró en el MIT y haber sido profesor en Princeton y todo lo demás como él muchos otros ¿qué representa eso para el bienestar de la humanidad? como amenaza como peligro que sean ellos con ese nivel de poder porque estos son personas que tienen el poder digamos del mundo en sus manos ¿cuál es el riesgo que tú ves hacia el futuro de que no haya un cambio y el mainstream siga por este camino en definitiva y nosotros no logremos porque estamos hoy día en la minoría en la escuela austríaca de economía en esta tradición más liberal clásica no logremos digamos transformarnos en el mainstream en algún momento o por lo menos influir ¿cuál es el riesgo que ves tú de que esto siga así adelante? yo creo que es muy esperanzador fundaciones como esta que ahora se establece no solo por lo que pueda producir y generar esa fundación sino por las influencias en casas de estudio formales como universidades y hay otras instituciones no las suficientes digamos que están en esa misma tarea y creo que eso presenta una una esperanza porque si no como decíamos contigo el otro día estamos frente a un sistema en el cual empresarios financian a los gobernantes para sus campañas los gobernantes les devuelven favores en el sentido de que cuando les va mal viene el bailout o los salvatajes que son transferencias coactivas de recursos de la gente que no tiene poder de lobby hacia estos empresarios y es una succión de recursos permanentes y da pena esta gente pobre cada vez más pobre que tiene que rematar sus casas tiene que vender sus automóviles tiene que cambiar los chicos los hijos de colegios tiene que restringir las vacaciones tiene que en fin y no saben de donde viene tan no saben que les han hecho una especie de operación pinza en la educación como han recibido esta deseducación entonces salen los indignados del mundo yo también estoy indignado estoy muy indignado pero lamentablemente la mayor parte de los indignados piden más de lo mismo y piden más de lo mismo porque en sus casas de estudio le dijeron que el Estado que el Estado el Estado es una ficción el Estado implica que le arrancan recursos al vecino ningún ministro ni presidente pone de su patrimonio y eso es lo que estamos viendo hoy con la crisis de los estados de bienestar que es en definitiva lo que tenemos en Europa y Estados Unidos que son estados de malestar en realidad que son estados al final de malestar porque van deteriorando cada vez más la calidad de vida de la gente y es interesante que Alexis de Tocqueville reflexiona en torno a Estados Unidos y dice que la República de América perdurará hasta que sus gobernantes comiencen o intenten sobornar a sus ciudadanos con su propio dinero y lo que estamos viendo o lo que se ha visto por mucho tiempo es eso y es interesante también notar que por ejemplo Friedman atribuyó la decadencia el origen de la decadencia norteamericana a un problema filosófico que fue el alejarse de los valores fundamentales de los founding fathers él dice que empieza con fuerza en la gran depresión yo creo que el fenómeno empieza un poco antes pero y comprar abandonar las teorías de Adam Smith de Thomas Jefferson y sumarse a todo este mainstream que venía más bien de Europa que es toda esta redistribución el welfare state y todo lo que hizo Roosevelt y Hoover que fue el verdadero precursor de New Deal pero este tema que tú dices que ha desarrollado y que efectivamente ha desarrollado Friedman y aprovecho para pasar un aviso yo publiqué un libro por el Fondo de Cultura Económica que se llama Estados Unidos contra Estados Unidos donde me detengo en eso precisamente en mostrar cómo se han separado de esta sabiduría increíble de la revolución más exitosa de la historia de la humanidad que fue el caso de Estados Unidos pero tú has citado recién al pasar a otro autor que a mí me fascina que es Tocqueville y hay una frase que yo se la tomé de un libro de Deepak Lal que le agradecí mucho a él haber tomado esta cita que es del viejo régimen de la revolución francesa donde básicamente dice Tocqueville y lo uso en el acápice del libro que te regalé anoche que acaba de salir mío dice que la gente que espera de la libertad más que la libertad misma tiene alma de esclavo porque en realidad suponte que en Chile o en la Argentina podía aparecer un gobierno que dijera yo voy a ser millonarios a todos o billonarios y efectivamente lo haga son todos billonarios pero no no pueden elegir el colegio a que van a mandar sus hijos no pueden elegir los periódicos que van a leer no pueden afiliarse o desafiliarse a tal sindicato no pueden no pueden no pueden no pueden están restringidos que ganan con ser millonarios si son enormemente miserables y pobres en la condición central del ser humano que es el poder elegir excepto tú tenemos este famoso ensayo de Berlin que las distingue la negativa a la positiva lo que se suele alegar y tuve una discusión en el diario hace poco tiempo es que no se puede ser libre si no se tiene un mínimo de bienestar material que las personas requieren que el Estado redistribuya los más pobres requieren que el Estado redistribuya cierta cantidad de riqueza para ellos realmente tener opciones que no sean puramente teóricas sino que sean opciones concretas y reales de diseñar su plan de vida según lo que les parece más pertinente ¿cómo lo ves tú eso? yo tengo mi mi reparo frente a esa idea pero que es muy atractiva y convence a mucha gente si en realidad si no tienes nada no puedes ser libre eso es lo que argumentan yo creo que hay una confusión empezando en esta concepción de la libertad negativa y la libertad y la libertad positiva confundiendo libertad positiva con oportunidad que no es el concepto de libertad yo creo que cuando hablamos de libertad esa ausencia de coacción de otros hombres estamos hablando de relaciones sociales no es solo metafórico y una metáfora bastante peligrosa decir que alguien que está volando en un avión no es libre de bajarse en pleno vuelo o que alguien que ingiere arsénico no es libre de sufrir las consecuencias o que se es esclavo del cigarrillo o esclavo del alcohol se está usando en un término físico biológico extrapolándolo al campo social el campo social es solo si uno dada las circunstancias en que vive puede tener el máximo de opciones o no y el máximo de opciones no quiere decir que el individuo sea millonario puede ser muy pobre y tiene la opción de hacer esto o de hacer aquello una cosa son las oportunidades y otra cosa son las opciones y las posibilidades que el individuo tenga y en la medida que tenga más que tenga ese campo yo creo que hay como un se usa la expresión y acaba de usarlo Obama anoche en una conferencia de prensa el concepto de darwinismo social ahí hay otra extrapolación me parece muy equivocada impropia porque Mandeville fue el primero en hablar de los conceptos de evolución que lo tomó Darwin y en realidad en el concepto social los más fuertes transmiten su fortaleza a los más débiles como una consecuencia no querida y eventualmente no buscada y eso me parece una cosa central el individuo que tiene éxito sus tasas de capitalización van a forzar a que los salarios e ingresos de los marginales sean más altos yo creo que esa es la diferencia central entre Uganda y Canadá no es que el empresario canadiense es más generoso y más bueno a lo mejor es mucho menos generoso que el ugandés pero eso es irrelevante está forzado a pagar salarios más altos porque las tasas de capitalización son mayores entonces el concepto de libertad Hayek también pone esto alguien que está en la cima de una montaña y tiene la posibilidad solo de bajar o de quedarse es libre en ese sentido lo cual no quiere decir que seamos omnipotentes y que yo tenga la capacidad de ganar un torneo de salta a la garrocha porque entonces no soy libre no tenemos todos limitaciones el tema es si tenemos posibilidad de optar y de elegir sin que otros nos bloqueen o sea la libertad de morirse de hambre que se usa en este contexto estamos hablando de otra cosa el hambre es una cosa horrible la constipación también es terrible pero no tiene nada que ver con la libertad son dos conceptos distintos dos planos distintos entonces el tema de la libertad está vinculada a la liberación de las energías creativas al efecto de que haya mayor prosperidad moral y material en la comunidad dado que somos seres humanos que no somos omniscientes ni tenemos ninguna capacidad de perfección pero vamos a minimizar problemas la definición que yo inventé hace mucho tiempo del tema del liberal es el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros eso nada más y nada menos es el liberalismo el respeto irrestricto y el test máximo de la tolerancia y del respeto no es cuando uno coincide con el vecino sino cuando uno discrepa con su forma de vida si no lesiona derechos de terceros no tenemos derecho de mandar la policía ni de intervenir ni de hacer ningún juicio de ninguna naturaleza que le imponga a los demás una conducta por supuesto en nuestro juicio lo tenemos el tolerar o el respetar al prójimo no quiere decir adherir a su forma de vida ni compartirla ni promoverla tampoco por supuesto y eso ha hecho mucho daño también en la cuestión religiosa la intolerancia por eso cuando se habla del terrorismo musulmán a mi me aterra esa expresión porque musulmanes son 1500 millones de habitantes en el mundo y hay muchísimos que están muy preocupados con el régimen totalitario que hay en algunas zonas de países árabes lo mismo que el régimen católico de la inquisición en la España digamos entonces me parece que la doctrina de la muralla establecida en Estados Unidos de sacar por completo el poder el estado de la cuestión religiosa y alguien es agnóstico alguien es ateo alguien es creyento todos los tenemos que respetar que es la forma de convivir si no se hace invivible la vida hay personas que argumentan que sin un cierto consenso en torno a valores básicos como la familia cosas por el estilo que son ya tradiciones que se han heredado por siglos no se puede garantizar la vida civilizada en el mediano y largo plazo es un argumento muy conservador y argumentan adicionalmente que para eso es necesario garantizarlo o consagrarlo todos estos principios a través de la ley y siempre ven la posibilidad de que se disuelva la sociedad si eso no es así por ejemplo en ciertos sectores muy conservadores la idea de que el matrimonio homosexual sea algo aceptado o cosas por el estilo otro tipo de familias que no son las propiamente tradicionales ¿qué rol le cabe a tu juicio al gobierno o al estado en el sentido de promover o no promover determinada concepción valórica más allá de si la religión digamos es un estado que no endosa ninguna religión oficialmente pero ¿le corresponde o debería ser neutral absolutamente en sus funciones en ese sentido? bueno a mi me gustaría dividir eso en dos capítulos uno mi posición personal y otro lo que creo debería ser el aparato de la fuerza que llamamos gobierno mi posición personal es que la familia constituye un núcleo y constituye un ámbito muy fértil para la transmisión de valores con los hijos y las relaciones estables crean consecuencias que me parece que son muy atractivas y muy fértiles para la comunidad y para las personas que ahí se desenvuelven pero el aparato estatal me parece que hay una serie de debates como por ejemplo el divorcio que es consecuencia de que el estado caza y descaza esto debería hacerse frente a un escribano y los que tienen un notario los que tienen creencias religiosas en sus iglesias pero el estado no tiene nada que ver incluso la relación hombre-mujer digamos que se establece puede ser para el uso de apellidos para la cuestión patrimonial para una serie de cosas cláusulas contractuales entre las partes que no tiene nada que ver el aparato estatal ahora yo hago una objeción que tú dirás Axel probablemente que es un problema semántico y a lo mejor es semántico pero yo objeto la expresión matrimonio de homosexuales porque yo creo que si bien es cierto el diccionario es un libro de historia y las palabras evolucionan matrimonio tiene una tradición y un significado que nos confunde si llamamos al gato perro y al perro gato me parece que son uniones o otra palabra como es una cosa más o menos novedosa novedosa de jure llamémosle no de facto o otra palabra que se invente y que tenga a lo mejor para ellos una categoría mayor que la del matrimonio pero ese deseo morboso de invadir una institución que ya existe y que significa otra cosa me parece que no ayuda a la comunicación ahora el hecho de que haya alguien que desea ponerse de novio con una cabra por ejemplo o que tenga relaciones con cinco hombres y tres mujeres es algo que no compete a la fuerza si no lesionan derechos de terceros no podemos decir nada es decir podemos decir muchas cosas pero no podemos hacer para invadirles o para lesionar entonces me parece que ahí hay un grado también de arrogancia de soberbia y de prepotencia el usar la policía en última instancia se trata de eso para forzar y para cambiar relaciones que la gente prefiere hacerlo de otra manera y en eso consiste finalmente la tolerancia y la clave de conocer a cada persona igual dignidad como tú estás equivocado yo te perdono tiene cierto tu función inquisitorial la usa Popper la usa mucho Popper bueno ahí hay un debate no es para esta oportunidad pero la paradoja de la tolerancia yo discrepo yo tuve una una correspondencia muy corta con Popper sobre ese tema en realidad insistió en lo mismo que está en The Open Society el tema ese de tolerar de no tolerar a los a los que quieren quebrar el sistema lo mismo que Sidney Hook que dicen que somos liberales ritualistas los que aceptamos eso pero yo no veo otra forma porque siempre se me ha ocurrido bueno y Platón el comunismo de Platón en la república por ejemplo ¿dónde hay que cortar eso? cuando se está haciendo un seminario cuando se está discutiendo en la plaza pública cuando se incluye parcial o totalmente en alguna plataforma política eso es un efecto boomerang yo creo que eso que tú empezaste a decir el valor del intelecto el valor de los intelectuales la tarea de la difusión y del debate es lo único que tenemos me parece que lo demás es peligroso comprendo el punto de Popper hay un argentino que se llama Mario Justo López que se llamaba el partido antisistema que a mí me parece que hay una dosis de ingenuidad porque se dice mientras se respeten las reglas todo debe ser tolerado pero cuando quieran quebrar las reglas hay que bloquearlos o proscribirlos es que justamente lo que quieren es quebrar las reglas por ejemplo eliminar la propiedad entonces ¿qué quiere decir? que solo a los liberales se les va a permitir actuar ese es un peligro muy grande si la historia y tienes tú un órgano que se encarga de la supuesta protección y vigilancia de la constitución a propósito de esta experiencia yo comprendo que es un tema muy resbaladizo es un tema de alta complejidad y para ir cerrando esta conversación una última pregunta que es bueno desde el punto de vista conceptual aclararlo y tú nos puedes ayudar el liberalismo yo sería bueno digamos plantearlo el liberalismo ¿es relativista desde un punto de vista moral o no? ¿cuál es tu posición? yo pienso que no que no es que tenemos ciertos valores que son clarísimos e intransables pero siempre es un argumento que se oye nueva y nuevamente en que para ustedes todo vale bueno a mí me parece que es un tema interesantísimo ese axel yo creo que esto excede al liberalismo desde el punto de vista epistemológico desde el punto de vista del conocimiento desde el punto de vista de la ciencia si todo fuera relativo cosa que como se ha dicho es relativa también la afirmación de decir que todo es relativo no habría tal cosa como un departamento de investigaciones ni una universidad si no hay nada que investigar entonces el tema es yo creo que Popper en esto lo pone muy bien hay allí la verdad nosotros somos seres imperfectos somos seres limitados somos seres muy ignorantes y tenemos que hacer esfuerzos entre los otros para tratar de captar un trozo mínimo aunque sea de tierra fértil en el mal de ignorancia que estamos y cuál es el método para esto el mejor método es comprender que todo lo que pensamos incluso lo que estamos diciendo en esta entrevista son corroboraciones provisorias sujetas a refutación entonces tenemos que estar en la punta de la silla dispuestos al debate lo cual no quiere decir no mantener con la firmeza necesaria lo que por el momento creemos pero esto no es una posición relativista de todo va o del dadaísmo epistemológico digamos sino sino que hay una verdad que hay nexos causales que hay una realidad en el mundo que es independiente de lo que nosotros opinemos del mundo y eso también en materia valórica ética ¿en qué sentido Axel? ¿cómo justificas tú? porque una cosa es decir una tesis física digamos de tal manera o tal manera puede volar un avión tú lo puedes testear y puedes ir y corroborarlo empíricamente pero por ejemplo sostener todos los seres humanos tienen derecho a la vida ¿cómo eso no tiene ninguna forma de ser testeado empíricamente de que todos vivimos si se puede testear empíricamente pero de ahí a la conclusión ética normativa de que todos tenemos derecho a la vida ¿cómo justificamos eso? ahí viene una cuestión metodológica que la escuela austríaca ha contribuido me parece mucho a explicar y de nuevo volvemos a Hayek en su explicación de lo que son los hechos en ciencias sociales no son hechos en el sentido verificable este testiable en un laboratorio es un razonamiento difícil largo y complejo que seguimos para llegar a esas conclusiones y si tú entiendes en ese campo la moral desde luego que está vinculado con conceptos éticos pero pero en estas en estas luchas me parece a mí que el tema además de para no entrar en la cuestión metodológica seguirla el tema de comprender que hay nexos causales se llama filosofía el realismo no es cierto hay distintos tipos de realismo también pero digamos el realismo poperiano de entender que las cosas son independientemente de lo que nosotros pensamos que sean hay la cosa de George Berkeley del sovispismo y todas estas cosas que también ha tratado me parece muy en forma muy muy ilustrativa Popper si las cosas son según lo perciba la mente no quiero complicar acá las cosas implica que el sujeto que está percibiendo tiene que ser percibido por otro y así en regresión ad infinitum lo cual quiere decir que nada existe claro bueno Alberto muchas gracias por tu conversación por la conversación y estas opiniones que son realmente fundamentales para nosotros seguir haciendo nuestro trabajo de esparcir las ideas de la libertad en Chile son cada vez más necesarias y ojalá algún día convertirnos en un referente para lo que es América Latina y si fuera posible más allá incluso nos estaremos viendo en una nueva oportunidad acá en Chile y en Santiago muchas gracias Alberto gracias a ti Axel gracias a ti Axel